Batman es un personaje con muchos seguidores, esto a consecuencia de las excelentes historias, cómics y películas que hay sobre el personaje. Es por eso que he decidido traerles mi top 5 de las mejores películas de Batman en el centro. Número 5 Antes de empezar, quiero aclarar que el 5 fue difícil de elegir, porque hay películas que no son tan buenas o fueron criticadas como Batman y Robin. Pero bueno, comencemos. En el quinto lugar tenemos a Batman Forever. Está en este lugar porque cuenta con buenos actores como Tommy Lee Jones en el papel de dos caras, Jim Carrey en el papel de acertijo y demás. Aparte de eso, la historia de la trama no estuvo tan mal, y los enemigos tampoco, ya que lograron descifrar la identidad de Batman. Pero al final fueron derrotados, dos caras terminó muerto, y el acertijo quedó aún más loco al grado de llegar a pensar que él es Batman. Número 4 En el cuarto lugar tenemos a Batman Inicia. Este filme explicó el inicio de Batman desde el entrenamiento con Ras Al Ghul hasta su derrota. En esta entrega tenemos a Christian Bale como Batman, a Liam Neeson como Ras Al Ghul, a Morgan Freeman como Fox y demás. La historia fue buena, fue el intento de la Liga de las Sombras por destruir Gotham City. Número 3 En el tercer lugar tenemos a Batman, dirigida por Tim Burton. Esta película estuvo fenomenal, ya sea por la actuación de Jack Nicholson como el Joker, y su super mega pistoleta, que por cierto yo quiero una, o por la historia que también estuvo excelente. Esta película fue un éxito, aunque al principio hubo disgustos por la elección de Michael Kitson como Batman. Todo se calmó con el tráiler, que incluso pagaban un boleto de cine solo para ver el tráiler y luego salir de la sala. Increíble, ¿no? Número 2 Y en el segundo lugar tenemos a Batman de Dark Knight, que fue protagonizada por Christian Bale y la antagonizó Heath Ledger, que por cierto para mí es el mejor guasón que hay hasta el momento. Pero la película no está en ese lugar solo por eso, sino también por su historia y la forma en la que el guasón enloqueció y destruyó el símbolo de esperanza de la ciudad, Harvey Dent convirtiéndolo en dos caras. Número 1 Hemos visto películas buenas a lo largo de este top, pero ha llegado el momento de ver cuál es la mejor película de Batman, según mi opinión. Y es nada más ni nada menos que... Batman The Dark Knight Rises Esta película promuestra una gótica completamente fuera de control y el regreso de un Batman tras ocho años fuera del combate. Él o los villanos de esta película fueron Ben y Tzali Al-Ghul, hija de Razzar-Ghul, que estaban ahí para completar el objetivo de Razzar-Ghul, tras fracasar en Batman Inicio. Esta historia toma ideas del cómic No Man's Land, y de la caída del murciélago, donde Ben le rompe la espalda a Bruce Wayne, igual que aquí. Además de que tiene un excelente desenlace con una batalla épica por el control de Gotham City. Bueno amigos, esto fue todo, pues espero que les haya gustado el top, espero que compartan también mi visión del primer lugar y todos los lugares, y bueno, no olvides pasarte por nuestro Facebook, que aquí está apareciendo, y por favor permanezcan en Runs Can Fly, y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!